Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra, más linda y más brava que la tierra mía, verdad de Dios. Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si he hecho bravatas, también las sostengo. Mi orgullo es ese charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordao, que nadie me diga que soy un rajao. Correr mi caballo, en pelo montao, veo más que todo ser enamorao, yo soy mexicano, muy atravesao. Yo soy mexicano, por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca, por mi valentía. Yo soy mexicano, del aire me fío, y como cuantemos cuando estoy sufriendo, antes que rajarme, me aguanto y me río. Me gusta el sombrero, echado de lao, pistola que tenga cachá de pelao, fumar en hojita, tabaco picado. Jugar a los gallos, saberme afabao, pero más que todo ser enamorao, yo soy mexicano, muy atravesao.